¿Cómo está yendo acá en Guadalajara y en Ancash? ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya está empezando a regruparse nuevamente? Sí, estamos a trabajar ya en el Partido Preparo. Muy bien. ¿Van a tener candidatos nuevamente para la región de Ancash? Sí, sí. Estamos ahí tratando de que haya candidatos para el Partido Preparo. Pero ahora se supone que van a trabajar con mayor fuerza porque Ancash debería tener por lo menos un representante en el Congreso. En estas elecciones que han sido tan rápidas, no han logrado tener un congresista por Ancash, pero sí han tenido en otros lugares. Claro, ahora van a tener dos representantes en Guadalajara. O sea, de seis, dos van a ser de acá de Guadalajara. Sí. ¿Y cuándo van a llevar a cabo las elecciones internas? ¿Ya se saben? Bueno, se está llevando ya, señor. Y cuando ya todos recién estamos ahí en esos internos. Ahora, ¿estas elecciones internas van a ser un miembro integrante del FREPAP un voto o va a ser simplemente una elección con la dirigencia? No, con las dirigencias. Solamente con la dirigencia. En el caso de Anca Sierra, ¿cuántos dirigentes tienen? ¿Aquí en Guadalajara? De acá, de la zona de Sierra, para las elecciones. ¿Cuántos dirigentes tienen? Dirigenciales. Tenemos acá en Guadalajara. Yo soy el dirigente. ¿Ya tú vas a representar? ¿Solamente uno o hay dos o tres? Sí, en el departamento hay uno. Acá está 15. Muy bien. ¿Ya hay algunos nombres que se están ya boceando todavía? Ahí no, todavía no hay. Todavía no hay a donde se va. Pero el trabajo, el FREPAP lo está realizando ya silenciosamente, ¿no? Claro, es cierto. ¿Qué aspiran en estas elecciones de 2021? ¿Ustedes han tenido, como digo, un buen grupo representativo de congresistas? Claro. Trabajar y servir al pueblo. ¿Ese es el lema? Sí, claro. Acá no hay nada de favores políticos, ni estar cobrando el sueldo de tu empleado, nada de esas cosas. No, no hay.